Dirigentes del Consejo Regional de la Pesca Artesanal y la CONDEP destacan los avances que se pretende implementar a través de la denominada Ley Corta de Pesca. Se intenta con este instrumento terminar con los privilegios que se entregaban a los industriales, renovándoles la licencia a 20 años. Eso se pone en término, pero no soluciona el tema, yo diría, complejo que sufrimos todos los pescadores de Chile. Por otro lado, yo creo que también tiene otros temas que son de interés, como son las 5 millas, que se quieren proteger. Estamos hablando del arrastre, que de alguna manera igual se quiere normar de una manera mejor. Y tiene otros detallitos que para la pesca artesanal, por supuesto, que siempre van a ser bienvenidos. Bustos manifestó que existen temas por seguir analizando y que son una necesidad para la pesca artesanal, como lo es la eliminación del arrastre. El sector, añadió, está convencido que es posible, aun cuando el Ejecutivo piensa de otra manera. Lo que plantea es, de alguna manera, controlarlo, ponerle alguna alternativa, mejorarlo. Pero para nosotros estamos totalmente conscientes de que el arrastre es uno solo y no hay manera de poder mejorar el sistema poniéndole tecnología, lo que sea. No, esa no es la solución. Yo creo que no vamos a avanzar porque el arrastre, el arrastre, ya son dos portalones que llevan por un lado, que pesan aproximadamente 10 toneladas cada uno y son los que destruyen el fondo marino. La única alternativa, señala, es eliminar este arta de pesca por completo y así evitar el daño al medio ambiente y la extinción de los recursos de los cuales depende la pesca artesanal. En Santiago, en tanto, delegaciones de más de 80 países asistieron al segundo encuentro en torno a medida del Estado Rector del Puerto y cuyas sesiones estuvieron presididas por la Directora Nacional del Cernapesca. Uno de los temas planteados es el de la pesca ilegal, otra de las preocupaciones del sector artesanal. Una reunión muy importante para nuestro país organizada por la FAO y que es un acuerdo en que los países adoptan las medidas del Estado Rector del Puerto desde su inicio y que Chile las adoptó antes de la implementación de todos los países. Por lo tanto, nosotros lideramos el proceso de adopción de las medidas del Estado Rector del Puerto y hemos sido un ejemplo para muchos países en la incorporación de estas medidas. Los dirigentes del sector esperan que estos encuentros y anuncios del gobierno se cumplan efectivamente antes que la situación para la pesca artesanal sea irreversible.